¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que decimos para el hermano Gerardo que ahorita está aquí, nos está alegando allá con los policías, allá quien tuvo la culpa, gloria al Señor que me dio, amén gloria al Señor así es de que hermanos, nos va a tomar a este lugar nuestro pastor y él sigue, él sabe a quien sigue mi deseo es que Dios nos los bendiga con un salón, amén, gloria a Dios Padre Cristo hermanos pues estamos contentos porque el Señor nos concedió llegar a este lugar porque es un privilegio hermanos llegar a un lugar como este, cuando ya lo miramos aquí, la palabra del Señor nos dice que aquí es donde el Señor derrama bendición aquí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna, amén así es que hermanos pues este ahora nos visita mi hermano Alfredo Alfredo el hermano de la tienda entonces me habló ¿verdad? que quería venir a visitarnos pues este yo le he dicho que venga los domingos es cuando casi vienen todos los hermanos pero los domingos también allá anda galerial con los hermanos de vista ¿verdad? está muy coincidido que bueno que estuvo con nosotros está con nosotros y que le vamos a decir al hermano cuando vamos a a Guadalajara me dan razón allá que visita visita ahí en Culiacán en el pueblo de Juárez y luego en Guadalajara en Michoacán entonces anda con muchas partes el hermano me han hablado que lo han visto allá en Nuevo México allá en Las Cruces y pues allá ande al hermano el Señor lo bendiga yo le digo al hermano que un día el Señor me va a me va a desatar de aquí y también quiero ir a recorrer y visitar mis hermanos que están por allá en otros estados porque tenemos muchos hermanos no somos aquí son muchos son muchos son muchos amén y pues gracias al Señor hermanos que vino de hermano en esta noche y pues este nomás quiero quiero leer una partecita de la palabra de Dios amén yo le voy a dejar el lugar a mi hermano estaba leyendo en el capítulo 20 de Mateo y hay algo tan importante hermanos que tal vez yo creo que todos lo hemos regido pero no lo hemos tomado el sentido y hace hace un tiempo yo me puse a pensar en esto en lo que la palabra del Señor nos dice en lo que estamos creyendo en lo que estamos esperando y aún lo que estamos anhelando amén entonces ahorita estamos en un tiempo muy oportuno un tiempo muy adecuado para trabajar en la viña del Señor amén mire lo que nos tocó estar a nosotros dice así en el capítulo 20 y voy a leer hasta el versículo 10 dice así porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a juntar obreros para su viña y habiéndose concertado con los obreros en su en un denario al día los envió a su viña y saliendo cerca de la hora de las tres vio otros que estaban en la plaza ociosos y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sexta y nona e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban ociosos y díseles ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? díseles ¿por qué? porque nadie nos ha ajustado ajustado díseles y también vosotros a la viña y decidiréis lo que fuere justo y cuando fue la tarde del día el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros y viendo los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario y viniendo también los primeros pensaron que había de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y tomando tomando murmuraban contra el padre de la familia diciendo estos postreros solo han trabajado una hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día y él respondió y dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no te concerté conmigo por un denario hermanos aquí la palabra del señor nos está diciendo de que los trabajadores que empezaron hace muchos años hermanos empezaron perdón los que los trabajadores que entraron en la mañana como a las 6 de la mañana trabajaron todo el día hasta las 6 de la tarde y los que entraron faltando una hora para terminarse el trabajo en la viña entraron hermanos ganaron el mismo salario pero trabajaron hermanos esto esto que platicó el señor aquí está diciendo hermanos que los que entraron temprano ya trabajaron mucho y nosotros estamos entrando ya en la tarde y vamos a ganar el mismo salario que los que entraron temprano es importante hermanos que nosotros veamos cuál es el salario que tiene el señor para nosotros amén nos tocó la última hora nos tocó ya el final del día así que hermanos mi provocación es a que sigamos trabajando mucho mucho para ganar ese salario justo que tiene el señor ya agarramos lo último los hermanos que ya trabajaron mucho hasta entregaron su vida ellos ya partieron también ganaron el mismo salario amén vamos a ser igualitos 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 amén la vida la vida la vida eterna la vida eterna todos todos se paguen igual amén pero se gana se gana la vida eterna se trabaja el señor miró a aquellos que estaban diosiosos no les dijo a ustedes les voy a dar la vida eterna así nomás quédense ahí no se los trajo a trabajar y aún todavía hacía falta un poquito ya para que se terminara hermanos se trajo a él que trabajen una hora pero que trabajen sino aquellos ociosos pues ahí si hubieran quedado pues van a ganar lo mismo de ociosos no se gana nada a los ociosos no les pagó el señor amén así que hermanos esto es un mensaje tremendo hermoso necesitamos mirarlo con el trasfondo nosotros estamos trabajando ya la última hora es un ratito nomás hay que apurarnos para que el señor vea y nos ganemos el mismo salario de aquellos de aquellos protestaron que viendo lo natural pues yo también hubiera protestado este calorón que está haciendo y desde la mañana y también para que aquellos ganen lo mismo o que aquellos que entraron ya tarde ganen lo mismo que yo bien asoleado con mucha sed cansado y aquellos bien suavecito con una hora lo mismo pues eso es lo que nos está tocando a nosotros no es lo que nos está tocando no desperdiciemos esta oportunidad que nos tiene el señor amén no la desperdiciemos porque esta es una oportunidad que puede desperdiciarse pues yo tengo cuarenta años entonces ya medio día tengo cuarenta años en el señor le falta todavía una hora más si quiere ganarse el salario el señor lo bendiga también nosotros mi esposo y yo tenemos cuarenta años ahí vamos hermanos les he platicado a alguien que empiezo a platicar y les platico esto y le digo no pues que hombre tan injusto porque aquellos que trabajaron mucho ganaron lo mismo y cuando les digo cuál es la oportunidad pues se alegran porque van a ganar lo mismo y todavía hermanos no han estado ni en el sol ni siquiera se han soleado mire como ahorita entrando a trabajar ahorita pues cuál calor ya se fue el calor del día amén entonces vamos a trabajar en el señor vamos a trabajar es algo hermanos que nos conviene a todos amén y hermanos pues así le voy a dejar este lugar a mi hermano a mi hermano Alfredo Tienda amén para que nos traiga el consejo de la palabra del señor cuánto dicen amén amén gloria al señor paz paz gracias a Dios gracias a Dios que estamos aquí amén amén pues me parece pero ya bueno fue febrero fue un febrero tuve aquí fue un febrero hace un tiempo así amén y mire que tenían la oportunidad de venir a estar con ustedes y aquí estamos gloria al Dios mucho ha pasado desde que la última vez estuve visitándolos con sus recuerdos pero di testimonio como Dios me ayudó yo ayudó yo pensaba que iba a estar sin en una casa y el señor por la gracia de Dios el señor me ayudó me ayudó pero durante el tiempo el señor me estaba diciendo que era una prueba y pues aunque sabemos que es una prueba pero de todos modos no no para de calar duele duele y realmente como no sabe cómo va concluir la prueba siempre se preocupa pero estoy gracias al señor que hemos hemos tenido buen resultado y seguimos adelante amén 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 dos semanas hemos atendido tres servicios unidos así mucho mucho y en toda familia es quedarlo tremendo y cuando miras una muerte y podemos entender a lo que estaba estaba diciendo su pastor el pago dice bueno y es bonito cuando un hijo de dios va se va de este momento hay celebración no es no es un tiempo de tristeza al hijo de dios cuando muere en el señor hay gozo amén hay una graduación así como su hijo gradúa o su hija gradúa preparatorio o colegio o universidad hay gozo hay alegría amén así con el hijo de dios cuando se va de este mundo para dios es una alegría porque él sabe que nunca nunca va a perder ese hijo ya está con él amén gloria dios después me diga hermano emilio su esposa amén como cada vez que cruzamos ahí en mexicana a la con el centric wow es la de la agua en el secreto tiene lágrimas y quince minutos veinte minutos gloria 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 dios gloria 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 dios gracias al señor gracias al señor que hermano jerónimo me provocó también mi esposa dice como es posible como es posible que no tenga la ley amén amén yo tengo global no más no más global puedo viajar el mundo entrar entrar en los puertos y sin mucha revisión amén gracias al señor honro al señor y honro a mis hermanos que me colocaron y hermano emilio que me ayudó mucho me ayudó mucho señor es la gloria de la honra y a un año y tres meses y ya cuando se hizo la conexión en dos semanas pum ya está la cita ya cuando se hizo la cita me dijeron si no lo haces este mes de febrero teníamos que esperar el día de marzo la línea se pone largo entonces tiene que esperar hasta junio o julio estoy gracias al señor en dos semanas ya ya estaba ya estaba con mi 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 me gracias al señor amén amén y vamos vamos a mexicanos y vamos a tijuana también en tijuana pasa rápido si si también también no tan muy rápido amén amén bueno vamos a el pío vamos a primero de capítulo 4 verso 12 13 no no vamos a hablar sobre la la resurrección pero nomás que le quiero comentar un poquito dice verso 13 tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen que no os entusquéis como los otros que no tienen esperanza padre celestial tu nombre todopoderoso damos gracias tu honor de al lado de glorificar que ignores tu de la onda de gloria parece digno digno eres tu la onda digna digno eres tu la honra será en el nombre de su Cristo en el nombre de Dios gracias 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 en el nombre gracias no Hola, cuantos más lugares. Medellín de Solicense, capítulo 4, versículo 3. Esta semana, el lunes, se enterró la ceniza del esposo de mi prima hermana, del lado de mi madre. Y vivió 90 años en el japonés. Su nombre era Akio. Fumió, fumó, como, hace 50 años. Y cuando ya lo último, los doctores, ya no pueden hacer nada, sus pulmones están negros, negros, negros. Por el vicio del cigarro. Usted, muchachos, nunca se le ocurre, querer levantar eso. Yo digo, eso es una cochinada. La cochinada de cigarros. Es un hábito horrible. Horrible. Herón que sus pulmones estaban negros, como chacopote. Negro. Negro. Y a veces cuando están las personas, están fumando, fumando, como un tren. Fumamos como un tren. Bueno, llegó ese tiempo, pensaba que nunca, nunca iba a llegar su chico. Fumó, fumó. Y, pues, la familia que decidieron quemar su cuerpo. Y, pues, no atendieron su cuerpo y cambiaron su cuerpo. Y tenieron nombre como soldado militar. Toda la honra militar. Bueno, video, video, como abrieron, ahí partió un pedazo de tierra nomás para poner el pulmón. Es como este chamán. Así. Este chamán. Para poner las semillas. Depositaron en una cajita de cemento eso fue el lunes. El jueves mi tía que sirvió al Señor por 78 años, 78 años, murió de 88 ocho años. Y, ¿cómo el Señor la honra? No, no puede, una cosa. Miré la diferencia, el servicio cúnebre de este varón que nunca hizo aceptar el Señor. El servicio cúnebre. y la honra que mi tía Sara García recibió. Ah, miré la diferencia. el miércoles de la tarde, ay, como maravilloso, es justo, estuvo muy bonito, se sintió una presencia muy bonita. Ahí el patio también, muy, mis primos hermanos me mostraron, se cantaba, mi prima, hermano, cantó y se sintió un ambiente muy bonito. Aquí tengo fotos del ataúd enterito, color como como durado, muy bonito, con flores, adiós, las flores también. comparé los dos, los dos, el que no se dio a Dios, el que no hizo lo que, todo lo que quería. Miré, por los 20 años era muy poquito, por 90 años era muy poquito, la vida muy poquito. operado, mirando a mi tía, estaba concurrido, estaba bien lleno de su tiempo y hasta fuera. Algo maravilloso, algo también. Dios, de Dios, a veces usted piensa que no tiene caso o a veces no, voy a ir a servir a Dios, voy a servir a Dios, voy a servir a Dios así, no, no, vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios, con esa esperanza que tienen los hijos de Dios, amén, porque tenemos esperanza, dice, no, entonces, es que es como los otros que no tienen esperanza. Lo tremendo es, hice la comparación el día a el esposo de mi primer mar, no se me mistró la palabra para nada, nada, nomás se ha hablado, no, no, nada, nada, y salió, te sale así de la de la capilla un brúnel, sabías que disfrutabas de el departamento, de tapas sazón, hijo de Dios, el único que pone sazón en tu vida, pone peso en tu vida, es una vida como hijo de Dios, y nosotros los hijos de Dios tenemos una esperanza tremenda, una honra tremenda, mire, pude mirar la diferencia, esto se manda, wow, eso no vale la pena servir a Dios, luchando, ser rechazado, menospreciado, batallando, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, porque la recompensa para para los hijos de Dios, es tremenda, por eso dice Juan capítulo 14 verso 1 y 2, no se duro en nuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi padre, muchas en inglés dice muchas mansiones, hay cosas tremendas, a veces los hijos de Dios, los jóvenes no aprecian, las luces del mundo les atraen, es puro fantasía, puro perdición, este es vida, está el señor, este es vida, la recompensa tan tremenda, en el señor hay esperanza, es algo tremendo, los hijos de Dios, tenemos una recompensa tremenda, Juan capítulo, perdón de Juan capítulo tres, dice, mira cuál amor nos ha dado el padre, que seamos llamados hijos de Dios, muchas veces, muchas veces, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, especialmente en la juventud, no soy hijo de Dios, soy cristiano, no, es un gran privilegio ser llamado hijo de Dios, muchos son llamados, y pocos los escogidos, es un gran privilegio ser escogido de Dios, es un gran privilegio trabajar por el Señor, porque tenemos una recompensa, como estaba diciendo Mateo capítulo veinte, hay una recompensa, hay algo que nos espera, hay un pago, no estamos trabajando en vano, no piensa que nomás vas a morir y ya sacamos todos, no, mire la gran diferencia entre el Hijo de Dios y alguien que no es Hijo de Dios, dice por eso esto el mundo no nos conoce nunca debemos de tener vergüenza que somos llamados hijos de Dios porque no le conoce a él porque no lo conoce no conoce a Dios lo que debemos de hacer es como hijo de Dios conocer a Dios porque Daniel 11 32 dice los que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará Daniel 11 32 el pueblo que conoce a su Dios se esforzará porque se va a esforzar el Hijo de Dios porque conoce a su Dios conoce la mujer conoce la que estaba sirviendo a un Dios real un Dios todopoderoso un Dios que le va a dar una recompensa un día de estos y recompensa ahorita es más ahora muy amados ahora somos hijos de Dios aún no se ha manifestado lo que hemos de ser ahorita vamos a la iglesia no rey David santo 7 22 dijo yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos usted como hijo de Dios tiene privilegio venir a la casa del Señor y alabar a Dios porque el Señor te escogió eligió y te escogió ser hijo de Dios el gran privilegio ser hijo de Dios no todo el mundo tiene ese gran privilegio que tú y yo tenemos ser llamados hijos de Dios no todo el mundo muchos son llamados de pocos los escogidos muchos muchos si eres hijo de Dios conoce a Dios conozcala tener una relación íntima nada más para hijos de Dios muchos hijos de Dios tienen una relación pero realmente no está hecha intimidez no está esa seguridad esa seguridad que sabe que es hijo de Dios pero no está esa seguridad que que el Señor te haya amado como hijo de Dios pero cuando tú conoces tú conoces a tu Dios el pueblo que conoce a su Dios se esforzará no le importa no importa tú vas hermano sultano no va a pagar las consecuencias porque tú no buscas a Dios tú es el único que vas a pagar las cosas que si miras los ojos el otro no quiere ir tampoco no debe de venir a la casa del Señor ocupado aquí pone los ojos en el autor y consumador el Señor Jesucristo levanta su cabeza levanta a veces tenemos la vista entre los hermanos el Señor dice levanta tus ojos al Señor que el Señor es el que te va a dar la recompensa muchas veces ponemos la vista entre los hermanos me critiquen hermanos hermanos no se acuerdan de los hermanos hablan lo que quieren si le quieren si no quieren servir a Dios tú sirve a Dios con todo su brazo ¿me están entendiendo? el pueblo que conoce a su Dios se esforzará porque está seguro 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 que está sirviendo a un Dios grande un Dios todo poderoso que puede hacer maravillas milagros prodigios amén puede hacer milagros prodigios y maravillas pero tienes que tener esta relación entre tú y Dios no mirar las cosas que se ven porque las cosas que se ven son temporales por las cosas no se ven son eternas las cosas no miramos a nosotros pero aquí se siente y donde está el Espíritu de Dios adentro de nosotros ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? Dios debe estar en nosotros renuncia con ese con ese Dios Dios está en Dios está en por eso dice en Juan capítulo 14 el consolador está con vosotros y estará en vosotros ¿cuánto han recibido el Espíritu del Señor? Amén ¿cuánto han recibido el Espíritu del Señor? Estará en nosotros entonces ¿dónde está Dios? nosotros traemos a Dios con nosotros aquí está con nosotros debemos dice vamos a déjame acabar este muy amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos deseado pero sabemos cuando Él aparece seremos semejante a Él porque le veremos como Él es este hijo hijos hijos tenemos una esperanza tremenda nosotros a veces muchas veces tenemos la vista puesto en lo que está las limitaciones aquí pero el Hijo de Dios tiene una recompensa tremenda que tiene una esperanza tremenda pero lejamos que el diablo nos da pachuras son unos cuantos platos platos una vez el pastor Efraín estaba ahí en San Luis Río Colorado y he estado ahí en las calles padrinales y el temesito estaba chico una chica que y pues el pastor Efraín se me miraba que estaban llegando los hermanos y los hermanos y los hermanos y el pastor que le iba estaba preparado con latos lonas con caspas y lo llegaban los hermanos y fue a la iglesia católica que tiene un salón ahí en amplio y preguntó le preguntó a el bueno pero el señor le preguntó al sacerdote podemos rentar tantos cosas para usar sus sabros y el sacerdote contestó están gritando por esto que están por esto en conversación son unos cuantos gatos flacos y el hermano Efraín contestó no somos cuantos no somos flacos somos hijos de Dios amén gloria a Dios no somos gatos no somos flacos somos hijos de Dios pero a veces el diablo nos quiere apachurrar así que no tenemos nada que no tenemos nada que no vamos porque vamos hijo de Dios gloria es es un deleite buscar a Dios es un deleite tremendo pero pero que hemos dejado que el enemigo no sé así como nos dice no somos hijos del rey gloria a Dios gloria a Dios vamos salmo vamos salmo 82 Dios está en la reunión de los dioses El gato que engendra Manolo Gatitos Muy curiositos los gatitos Y los perros Engendran perritos Muy curiositos Muy curiositos Muy curiositos Después se ponen a pedir Porque están chiquitos Muy curiositos Y los tigres También unos cachoritos Chiquitos Muy curiositos Como gatitos Las pateras también El El León También El leoncito Chiquito Cachorrito Muy curiosito Parece como un gatito Porque se 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 Engendran Según su Genialogía Entonces Si Perro Gato Y el león Se Engendra Se duplica Pero no No sale un elefante De un perro Los elefantes Los elefantes Los elefantes Los jirafas Está curioso Me gusta Hay algo especial De los jirafitas Me gusta Mascotas Los jirafas Para mí Son muy curiosos Son muy curiosos Tienen Cara larga Orejas Largas Pescozo Largo Cuerpo largo Patitas Largas Y todos Están Manchitas Con Tienen Diferentes Manchas En su cuerpo Y luego Cuando sale El jirafita Igual Y el jirafita Está curioso Nunca Se acuesta El jirafita Cuando sale Medio Tribileque Así El jirafita Pero Así Así Pero Igual Como su padre Y su madre Cara larga Para mi Minitura Minitura Curiosito Cara larga Pescoo largo Orejas Largas Lengua larga Cuerpo largo Patitas Largas Y Está Igual Listo Con Sus Fadas Igualito Ahora Somos Enetrados Por Dios Nosotros Somos Enetrados Por Dios Y aquí Dicen Dios Está En la Reunión De los Dioses De chiquito Los Chiquitos Pero Dios Está En medio De nosotros San Dios En En la Asamblea De Los Dioses Ella Dice No sirve Para Vamos 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 Te demanda El Privilegio Ser Hijo De Dios Amén Dame un aplauso al Señor Dime un aplauso al Señor Tremendo Que Tremendo Que Tremendo Tremendo Gracias Señor Gracias 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 Verso 6 Yo Dije Vosotros Sois Dioses Hijos Todos Vosotros Del Altísimo Una vez Allí Una En 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 Una Estaba Llevando Un grupo De Turistas Allí En Jerusalén Y miraba Bueno De los Turistas Que Estaba Visitando Jerusalén Mirando En Todos Los Lugares Que Las Puertas Para Entrar A Jerusalén Eras Muy Altas Y Entonces Un varón Le hizo La Pregunta Y Por Que Esa Puerta Porque Estaba Tan Altas Y Contestó El Día Porque Entra El Altísimo En Jerusalén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El Altísimo Y Nosotros Somos Hijos Del Altísimo Gloria a Dios Es decir Y Nosotros Somos Dioses Y Hijos Todos Vosotros Del Altísimo Amén Gloria al Señor Guau Gracias Señor Que Estrimento Gracias Señor Pero Para el Verso 7 Pero Como Hombres Moriréis Como Mi Tía Julio Y Hemos Mirado Un Monto Últimamente Que Hemos Hago Hago Tanto Familia Mía Que Tengo Cinco Seis Seguiditos Mijan Las Hermanas Vienen Ni Da La Condelencia Ni Da La Tanto Tanto Muerte Ni Da Ni Tan Menos Oye No Dan Condelencia Nunca Deberíamos Hacer No Ya Se Que Tanto Han Muerto Deberíamos Prade Muerte Trot Deh Se Kosh Se Dan Dala Condelencia Al Al Kehan Komo Hiti Ya Nae Ne Diolal Condelencia Nae 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 Chapa Kaya Mata Yud Nati Abuse Nae Par Deh Tho Moth Sighi Moth Adela Hame 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 Pero dice, vosotros sois dioses, eso es lo que somos, eso es lo que eres, pero tenemos que conocer también, conocerlo. Vamos al 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1. ¿Qué podemos hacer para conocer a Dios? Para que el Señor nos conozca. El 1 de Samuel, capítulo 3. Y el joven Samuel, fíjense bien, jóvenes. Y el joven Samuel, ministraba al Señor delante de él. Y la palabra del Señor era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a escurecerse, que no podía ver. Samuel, fíjense bien, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor. Elí estaba, el mayor, el anciano, estaba en el lugar alto, en el altar posento. Pero el joven estaba durmiendo en el templo de Dios, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. El Señor llamó a Samuel y él respondió, eme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió a acostarse. Samuel, pobres, Samuel estaba ministrando. Puedes estar aquí, te voy a probar, puedes estar aquí y todavía no conoces. Todavía no conoces. El Señor tuvo que hacer un desvío. El Señor, aquí estaba Elí, Elí, el sumo sacerdote, el pontífice, el pontífice, ¿saben quién es el pontífice? El puente entre Dios y los hombres, está el pontífice. Y el pontífice estaba dormido. El conexión, el conectador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote, el pontífice, estaba dormido. Por eso dice que la palabra del Señor era de estima en aquellos días. Pero no se estaba ministrando la palabra del Señor. No se estaba ministrando. No había visión porque estábamos hoy en el dormilón. Que Dios nos ayude. No le hace que tan viejo. Lo hacemos, tenemos que seguir, tener visión de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. No le hace que tan viejo. Podemos durar 40, 50, 60 años. Y lo peligro es que podemos caer como el Incaiúl. En no tener visión. No tener conexión con el Señor. Y Dios tuvo que hacer la vuelta a él. Padres, Dios tiene que hacer, echar la vuelta. Y le voy a ir a tu hijo. Porque padre, estás muy dormilón. No estás conectando, no estás orando, no estás buscando. Y le voy a ir a tu hijo. Y le digo, este, yo no. Ya no, ya no puedo trabajar con él. Ya no puedo trabajar con él. Y luego Dios va a tu hijo. Dios va a un hombre. Eso es lo que pasó con el, los puestos de ley. Que Dios, en nuestro calzante, todo, mucho trabajar. Trabajar y trabajar, trabajar, podemos hacer. Podemos. Yo me encanté. A veces me duermo. Yo me duermo más. En los últimos tres, tres, cuatro semanas. Un desvelo tras otro, trozo, tras otro, trozo. Y bueno, ya cuando llegué a la casa, estoy ya así, en el mes cierto, en vez de estar orando, como debo de estar, estoy así. Tanto desvelo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, eso es lo que pasó con él, quizás tanto he trabajado, ya estaba pesadito, ya estaba viejo. Y no había visión manifiesto. Entonces Dios dijo, ya no puedo tratar con él. Este ya no, ya no tiene caso con él. Tengo que levantar un hombre. Tengo que levantar un hombre. Da temor. Con el Dios, con los seres líderes. Dios ya no te puede usar. Dios tiene que levantar un hombre. Da temor. Que Dios nos ayude. Nosotros, los mayores, los padres, los líderes espirituales. Que Dios nos ayude a mantener nuestro lámpara conectado, nuestra luz conectado, nuestra vida espiritual conectado. Amén. Porque podemos, el cansancio y todo, podemos flaquear. Yo veo, es flaqueador, cuando estoy especialmente sesenta y ocho años, ya, ya, ya. Y cuando paso por un desvelo, se lleva a todos los líderes para recuperar, y luego otro desvelo, ya. Hijo de Dios, pero Elí ya tenía tiempo que Dios, ya no podía comunicarse con él. Dios no estaba conectado con él. Y tuvo que ir al joven. Pero, aunque, fíjense, aunque, Samuel estaba en el templo. Aunque, fíjense en el templo. El Señor llamó, Samuel, tres veces. Si lees la historia, tres meses. A la tercera vez, Elí. Te despertó, me entendió. Quizás Dios está llamando a Samuel. Me está entendiendo. Se llevó tres meses. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estaba tan así, dormido espiritual, tres veces, hasta la tercera vez. Entonces, le dijo, a Samuel, como contesta. Pero Samuel, aún estando en el templo, durmiendo en el templo, fíjense bien, fíjense bien. Miren lo que dice, verso 7. Y Samuel, y Samuel, no había conocido aún al Señor. Estaba en el templo. Jóvenes, puede estar en el templo. Pero puede llegar así como, el Samuel no, no había conocido al Señor. Dormía, dormía en el templo. Estaba cerca, el arco del pasto. Pero, no conocía aún al Señor. Ni la palabra del Señor. Le había sido revelado. Tan miedo. ¡Amén! O, en sí, te da miedo. También nosotros, también. Podemos estar en el templo. Pero no conocé. No conocé. Cuando yo estaba en el templo, cuando yo estaba en el estudio una vez, yo no entendí. Que Dios, que Dios me ayude. Que Dios nos ayude. Porque Dios es real, hijo. Pero Dios es real. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio, ser llamados hijos de Dios. Dios es real. Es tan real, pero tenemos que conocerlo. que el Señor se revela a nosotros. Dios es real. Si es que Dios nos 365, hay que conocerlo. Entonces, llamo a él. El Señor, llamó, la tercera vez, a Samuel, y levantándose, la tercera vez, levantándose. a él dijo eme aquí para que me ha llamado entonces y el señor llamaba qué aún estando cerca del templo no conocía la voz del señor lo conocía cuántos quieren conocer la voz del señor es temprano conoce a Dios no sé dirás al señor que tu siervo oye así se fue Samuel y acostóse en su lugar y vino el señor y parose y llamó como las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla que tu siervo oye fíjense fíjense los otros 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 veces nomás decía Samuel pero que ya cuando agarró la atención fíjense entonces entonces los otros tres veces nomás dijo Samuel la cuarta vez se dijo Samuel Samuel es un lo que el señor y me hizo sentir es una huella que el señor se estaba conectando y esta persona era llamado su hijo y tenía una relación y en este 22 entonces el señor le dio voces del cielo y dijo Abraham Abraham Éxodo 3, 4 Y viendo el Señor que iba a ver Llamándole Dios en medio de la zarza Dijo, Moisés, Moisés Y él respondió en mi antiguo ¿Qué tiene en común Samuel, Samuel? Abraham, Abraham Moisés, Moisés Nomás a los especiales Nomás que estaban los siervos Que estaban conectados Vamos al segundo De Samuel, capítulo 19 Verso 4 Aquí se interpreta por qué Dijo Samuel, Samuel Abraham, Abraham Moisés y Jesús ¿Lo tienen? Mas el rey Cubierto el rostro Clamaba en alta voz Hijo mío Absalom Absalom Hijo mío Hijo mío Hijo mío Lo que Dios estaba haciendo con Abraham Hijo mío Hijo mío Moisés Hijo mío Hijo mío Samuel Hijo mío Hijo mío Por eso pudo decir Samuel, Samuel Ahora el Señor estaba diciendo Confirmado Samuel Eres mi siervo Eres mi hijo Y vas a conocer Mi voz Amén 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 7 Cuando el pueblo Fue a Samuel Y le dijo Ore por nosotros Porque ya sabían Que Samuel Estaba conectado Sabían Tenían la confianza De Samuel Ya conocían La voz de Dios Estaba conectado Con Dios Y Samuel Oró Por el pecado Del pueblo Pero el pueblo Vino A Samuel Ahora Aquí El Señor Tiene la confianza Que te puede decir Samuel Samuel Abraham Abraham Jerónimo Jerónimo Emilio Emilio Tiene esta Seguridad Que este Dios Dice el Señor Te puede hablar Y con el seo Que es Eres hijo De él Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Hacer confianza Es un deseo Para mí Es un deseo Que Bíblicamente Abraham Moisés Samuel El Señor Estaba diciendo Él es mi hijo Él es mi siervo Un seo De conocimiento Hijo El Señor El Señor te puede decir Alfredo Alfredo Te puede llamar Por nombre Con esa confianza Sabiendo que tú Conoces a tu Dios Amén Aleluya Por eso es muy Muy importante Que conocemos A nuestro Dios Usted quiere hacer Grandes cosas En el Señor Tenemos que Hacer Pasar Lo que tenemos Que pasar Pero Sabiendo Que eres Hijo de Dios Tiene la confianza Que el Señor Está Puede hablar Por medio De usted Que Verguenza Para el El Señor Lo deseció Por un Hombre Un joven Porque El Hombre Ya viejo Ya Falta De comunicación Ya no Estaba Siendo El sumo Sacerdote Ya no Estaba Funcionando Como debía Y el Señor Fíjense Fíjense Tener Depende De ti Que si quieres Ser acusado Por Dios Si no quieres Acusado Por Dios Si te quieres Aflojar Aflojar Si quieres Ya no Ya no Pues Dios Va a levantar Otro Pero la Obra Del Señor Va a Seguir Adelante Amén 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 Tercera Yo me acuerdo Cuando se fue Con el Señor El Pastor El Rey El Señor Aún los dos Los pastores Más Mayores Ajá Cómo Cómo Nos puede Enseñar Este Chavo Tengo Como 26 27 Bueno Ahora Míralo Amén 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 Dios Dios Lo Levantó Dios Puede Levantar Dios Cuando Dios Escoge Él Sabe Lo que Está Escogiendo Amén 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 Cuanto Quien se Usaba Por Dios Amén Cuanto Quien se Llamaba Ese Hijo De Dios Amén Que El Señor Puede Repetir Dos Vecas El Or Verónico 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 Vamos a Para Cucurir Vamos a Juan Capítulo Diez Juan Capítulo Diez Dice así A este A este Abre El portero Y las Ovejas Oyen Su voz Y sus Ovejas Y Llaman Por Nombre Y Las Saca Sabía Usted El ranchero Tiene Nombre Por Cada Uno De Sus Ovejas Sabía Usted Y Tienen Su Nombre Y Conocen La Voz Del Pastor Conocen Cuando Dicen Venga Ahí Va Ahí Van Las Ovejitas Medio Tontitas Pero Ahí Va Ahí Sigue Conocen La Voz De Su Bastón Y El Señor Nos Conocen Nos Compara Nos Compara A Ovejas Medio Tontitos Muy Preciosos Para Dios Amén Cuidado Con Usted Ponen El Trucho No Los Borreos Las Borreos Las Ovejas Hacer 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 Mis Ovejas Conocen Mi Voz Por Esto Es Muy Importante Conocer A Dios Conocerlo ¿Cuánto serás Quiere hacer grandes cosas del Señor? ¿Cuánto quiere hacer Grandes cosas del Señor? Conocen la voz Conéctate con el Señor El Señor puede hacer Grandes cosas contigo Dicen mis ovejas Oyen Su voz Y sus ovejas Llaman por Nombre y las Saban Verso 27 Mis ovejas Oyen Mi voz Y yo las conozco Y me Siguen Así como El Señor entrenó A Samuel Samuel fue un tremendo profeta Uno de los profetas Principales Del Israel Parte de Moisés Habla a Samuel era El tres huevos Samuel fue un profeta De Dios Porque Samuel conoció La voz de Dios Conoció Con el Señor de Abraham No fue A unir A Saúl Y no fue A unir A David A David En En Capitulo 8 Capitulo 9 Samuel Estaba ahí Por Saúl Estaba ahí ¿Qué dijo Dios? Para de llorar A ti no te desecharon A mí me desecharon Amén ¿Por qué? Porque Porque Saúl Samuel Confió A Saúl Porque Dios Le dijo A Saúl Dios le dijo A Samuel Unir A Saúl Y también A David Dios Confió Dios usó Samuel Para unir El rey De reyes Se entera Porque Conoció La voz Del Señor ¿Quieres ser enviado Por el Señor? ¿Quieres ser usado Por el Señor? Conozca La voz De tu Pastor El Señor Jesucristo Él dice Yo soy El buen Pastor El buen Pastor Su vida Da Por las ovejas El Señor Jesucristo Conoce La voz De tu Pastor El Señor Jesús Cuando te diga A poco Te lo diga Padre Celestial Si Señor Si Padre Señor Padre Eterno Ayúdanos Padre Eterno Ayúdanos 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 Danos Padre Santo Ese privilegio Ayúdanos 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 Señor, pues tú me hablas, Señor, yo puedo distinguir, Señor, yo puedo distinguir con su voz, cuando tú me has hablado, a veces soy desobediente, no escribo lo que me has hecho, después lo escribo porque tú me has, tú me llamas la atención. Señor, Señor, ayúdenos, Señor Jesús. En el nombre de Dios, ayúdenos a reconocer. Si hay una oveja aquí que quiere, que quiere la conexión, quiere conocer la voz del Señor, pase, hazme cuenta su carnita, pase, y te diga, Señor, aquí estoy, aquí estoy, Señor. Cristo bendito de la vida. Señor. Señor, ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre Santo, en esta hora, Señor. Rompa, Señor, todo espíritu inmundo, Señor. Y de todo espíritu inmundo, Señor, que quieras. Oh, 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 oh. En el nombre de Cristo, Jesús. En el nombre de Cristo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta voz, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz, Padre, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh, 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 oh. Habla, Señor, a tu cuerpo, Cristo de la gloria. Reconociéndonos. Habla, iglesia, Señor. Oh, 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 oh. Necesitamos tu ayuda. Te necesito, Señor. Oh, 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 oh. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Oh, 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 oh. Necesitamos tu fuerza, Señor, en esta hora. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, hermano. Necesitamos tu fuerza, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Ayúdanos a escuchar. Oh, 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 oh. Necesitamos tu cuerpo. No me dejes dormir, Señor. Oh, 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 oh. No me dejes dormir, Señor. No me dejes dormir, Señor. No me dejes dormir, Señor. Oh, 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 oh. En el nombre de los Espíritus, Señor. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 no 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 gracias y y y y y no te pierdas cagarte a sergarte de la luz si cagones cagotes libérame así como voy ser álmón que vi a gracia yo te digo que ya para sergarte, ashergarte ayado a sergarte sergarte, ashergarte de la luz aleluya ayúl mira señor ayúl mira señor ayúl ayúl Oh Santo, Santo es tu nombre, libera a los pobres, ayúdanos Señor, ayúdanos, habla Señor a la iglesia, habla a los hijos de Dios también, creemos con los noches más, Señor, ayúdanos, Santo es tu nombre, oh bendito sea Dios, alabado sea el nombre, tu Espíritu Santo y Padre, fluye a nosotros, habla a los hijos, para conocerte más, en el nombre poderoso de Cristo, gracias, gracias Señor, gracias. Gracias, Cristo, en la cruz de Dios, gracias a Dios, para cumplir aquí tu misión. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, en la cruz de Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, Cristo. 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 toquen la música aquí en frente todos los jóvenes todos los jóvenes todos los jóvenes todos los jóvenes Padre Celestial, Vida de Jesús, Vida de Jesús, Vida de Jesús, Úselos, ayúdanos que no sean, ayúdanos que no sean, que le estuvo, ayúdanos, ayúdanos desde su temprano, así como Moisés, así como Samuel conoció a tu joven, conoció a tu joven, conoció a tu joven, bendígalos el amén, bendígalos Señor, bendígalos, la muy ele sonicó, familiarity, bondadad grandemente por su vez, púsalos, 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 y púsalos, a gadita de su mundo, púsalos, reaction, púsalos, púsalos, el amén, púsalos, mówi a su madre, y 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 Viene junto, esfuerzo y valentía, esfuérzate y sé valiente, hermanos esperamos algo grande, miren nomás lo que leyó el hermano, lo que dice en primera de Juan 3, dice muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero cuando Él apareciera, le veremos como Él es, porque seremos semejantes a Él, ahorita no le vemos, sentimos, el Espíritu Santo lo sentimos, cada uno de nosotros lo siente, pero cuando Él venga, hermanos vamos a subir a un grado más alto, porque lo vamos a ver, prácticamente hermanos, vamos a dejar este cascarón de carne, porque este es el que nos estorba para no verlo, pero cuando Él venga, lo vamos a ver tal como Él es, quien lo quiere ver, queremos verlo, nos va a costar, nos va a costar hermanos, nos va a costar esfuerzo, esfuerzo, trabajo y el dinero y todo lo que tenemos que invertir, porque va a llegar el día hermanos, cuando se va a cumplir el texto, es que dice que una alma vale más que todo el dinero del mundo, de qué sirve ganar mucho dinero y tener dinero, si todo esto se va a acabar, mirando nosotros las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven, hermanos son temporales, ahorita mi hermano habló de su prima, su prima que murió, la miedo ya no está aquí, se acabó su tiempo, es temporal, un día hermanos, el sol que se ve tan hermoso y nos calienta tan bien, un día también se va a acabar, porque todo lo que se ve es temporal, la palabra de Dios lo mía, amén, eso hemos tenido hermanos, nosotros los cristianos, hemos tenido confianza en la palabra de Dios, amén, podemos decir amén, gloria al Señor, pues hermanos, hay que poner mucha atención a esto, muy pronto esto ya, esta carne que pelea tanto con el Espíritu, es una lucha hermano, Pablo decía, aborrezco mi carne, porque lo que no quiero hacer, eso hago, lo malo, esta carne, esta carne hermanos, ha sido enemiga del Señor, del Señor no será, gloria a Dios, Dios bendiga a los jóvenes, Dios bendiga a los jóvenes, una fuerza tremenda, una fuerza tremenda a los jóvenes, increíble, veo hermanos, yo desperdicié mi juventud, yo la desperdicié, y no quiero que estos jóvenes desperdicien su juventud, el Señor les puede confiar, un pueblo entero, les puede confiar, familias, Dios los bendiga, les dé la fuerza, así como el gobierno le confía a un joven, hermanos aviones justosísimos, se los confía a un joven de 20 años, mi hermano anduvo en el aire y él se da cuenta, les confía a los jóvenes, millones de dólares traen volando, y millones de dólares, y ellos, jovencitos, 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 jovencitos son los que mueven, un jovencito hermanos que el Señor le puede confiar, un pueblo, se lo puede confiar a un jovencito, ungido, David era jovencito, cuando, cuando tuvo el reino, Salomón era un jovencito, el hermano Efraín, nosotros lo vemos, nosotros lo vemos, era un jovencito, cuando empezó la palabra, hasta, mi hermano se acuerda, el hermano Efraín, anciano, nos juntó a todos, y nos dijo, ayúdenlo, porque es un joven, ayúdenlo, ¿se acuerda, hermano? El hermano Efraín, antes de morir, porque él sabía, que el hermano Efraín III, no iba a poder con la carne, pidió ayuda del hermano Efraín, y ahí está, Dios lo bendiga, el hermano, estamos maravillados, no tiene tanta fuerza, voy para allá, voy para allá, y noches, y mañana, y todo el tiempo, hermanos, acabo de llegar de Jerusalén, y ya estuvo en Tijuana, tremendo, tremendo ese hermano, tremendo, esforzado, y da tristeza a veces, hermanos, cuando, aquí, aquí, yo conozco, mi hermano, ¿quién no lo conoce? yo no conozco, allá donde está mi hermano, pero él sí conoce, cada pastor, así como digo, cada pastor conoce sus ovejas, cada pastor sabe sus ovejas, Dios bendiga, en esta congregación, Dios bendiga, mis hermanos, esforzados, 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 porque aquí, hay hermanos esforzados, yo los veo, esforzados, Dios los bendiga, y les dé fuerza, y los llene de bendición, nomás quiero hacer un anuncio, quiero hacer un anuncio, el próximo sábado, a las 2 de la tarde, en San Diego, California, 22, 92, Ocean View Boulevard, en San Diego, se va a hacer, celebrar, la boda civil, de mi hijo, Josué, con su comprometida, amén, el próximo sábado, a las 2 de la tarde, todos están bienvenidos, y si necesitan decir, si realmente quieren ir, les puedo compartir, la mapa, o la dirección a ustedes, vamos a gozarnos, y en julio 2, en Tijuana, julio 2, en Tijuana, a las 2 de la tarde, amén, en Tijuana, amén, el Señor lo bendiga, Josué, Josué, Dios lo bendiga, dice la palabra, Dios es el que, el que agarra mujer, tiene la bendición de Dios, amén, pónganse de pie hermanos, pónganse de pie, vamos a orar, ahí está, vamos a orar, para ser despedidos, Dios los diga, mi hermano, gracias, mi hermano Alfredo Tienda, gracias, ay, Señor Santo, tenemos años, de conocernos, con mi hermano Tienda, conocí a este niño, chiquito, cantaba de uno, ni la él, se lo aprendió, muy chiquito, vamos hermanos, a orar, por la ofrenda, y para así ser despedidos, amén, gloria a Dios, Padre eterno, que estás en el cielo, en esta hora, Señor, permita, Señor, que la palabra de Dios, haya hecho estrago, en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos tenerla, y retenerla, Señor, y ponerla en práctica, Señor, y entender, Señor, qué es lo que estamos haciendo aquí, de dónde venimos, y a dónde vamos, enséñenos, Señor, enséñenos su camino, Padre Santo, enséñenos, Señor, el camino, Padre Santo, enséñenos la senda, Padre Santo, enséñenos la senda, que tenemos que seguir, Padre, y denos gracias, Señor, para esforzarnos, Señor, no nuestra fuerza, sino sobre nuestra fuerza, Padre Santo, queremos llegar, Señor, a su mansión, Padre Santo, queremos ver su rostro, queremos ver nuestra casa, Señor, que usted tiene para nosotros, Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos orando, Señor, por la ofrenda, Señor, que se va a levantar, Padre Santo, y estamos orando, Señor, también, Señor, por el servicio, Señor, que hemos de asistir, el día de mañana, Señor, le pedimos, Padre Santo, que bendiga, Señor, a todo aquel que trae sus dientes, su ofrenda, Padre Santo, bendiga, Señor, su trabajo, bendiga, Señor, sus bienes, en su casa, Padre Santo, se lo pedimos todo, en el nombre, de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria, desde ahora, y para siempre, gloria, 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 santo es el Señor, pase jovencitos, toquen un canto, y así pasan a depositar, sus ofrendas, amén, vamos a levantar una ofrenda, también para, darle a mi hermano, tienda, que vaya a comer, una hamburguesa, y luego, pues hermano, ya sabemos que el gas, está poquito caro, amén, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, gloria, 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 Dios nos lleva a la misericordia. Cristo es levanto aquel día. Cuando Dios nos lleva a la misericordia. Cristo es levanto aquel día. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.